10 minutos, 12 minutos, intentó a través de una sola fórmula que era los remates a media distancia con Fano, con Manicero y con Flores en dos oportunidades luego en esa etapa inicial Juan Carlos Persi no tuvo más ofensivamente el conjunto de Soto No, es después sobre todo del gol de Odelar Este justamente donde cae León de Huánuco bajan los brazos, eso es lo que más me llamó la atención de este equipo de León de Huánuco como que ya querían que termine el partido en el minuto 30 del primer tiempo, daba esa impresión y se enseñoró en el campo el equipo de Roberto Mosquera, hizo un excelente partido tuvo muchas facilidades que le dio este equipo de León de Huánuco y el triunfo es claro, contundente y totalmente justo, sin lugar a dudas y en un partido donde aparece Inés, dos futbolistas que normalmente no son amigos del gol hablo de Merino, que marcó gol al igual que Junior Visa Sí, y también te diría de Obelar, ¿no? porque esos tres que estamos nombrando fueron los que le dieron ese fútbol importante Visa principalmente más en el segundo tiempo ya que en el primer tiempo cumplió una labor un poco defensiva, digamos pero las combinaciones que hicieron, tanto Camp, tanto Noroña, Obelar y ahí Merino que se acercaba prácticamente pusieron toda su capacidad técnica en bien del equipo y ahí vemos nosotros el resultado con goles extraordinarios con un Auris jugando para mí un fútbol bastante efectivo simple pero efectivo, de toque, de movilidad y siempre vertical siempre buscando la profundidad y eso tiene su mérito le dio la facilidad el equipo de León de Huánuco, es cierto después del primer gol y del segundo gol prácticamente bajaron los brazos pero el mérito sigue siendo de Sporting Cristal acá vemos la expulsión de Solís y bueno, buen partido de Cristal en esta fecha pero la facilidad que da León de Huánuco para la elaboración de Lauric esto parecía una pichanga porque Lauric tenía la pelota y los jugadores de León miraban como, fíjense que Visa llega con ventaja en espacio tiene la pelota, tiene el tiempo para levantar, mirar, fíjense tocar, ovelar, no es un toque, aguanta, descarga, pasa Visa nadie lo marca y es gol de Juan Auric en realidad lo de León de Huánuco deja mucho que desear en cuanto a la marca un equipo que no supo aguantar, este es Ovelar que espera que llegue su marcador, se lo saca de encima y luego define a voluntad, ya Lauric dominaba, mandaba en un partido en el que tuvo armó la fiesta, puso la música y bailó a este León de Huánuco a los 14 minutos del segundo tiempo por una doble amarilla se va de la cancha a la falta de compromiso prácticamente se borró el juego Solice que dejó con 10 elementos minutos más tarde también se va lastimado el campo de juego